Hola gente YouTube, bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a ver como completar el desafío del día número 10 de los 14 días de verano en Fortnite el cual dice lanza fuegos artificiales a lo largo de la orilla del río así que aquí vamos a ver las ubicaciones de estos fuegos artificiales para que completes el desafío y recibas tu recompensa bueno chicos recuerden que se pueden suscribir al canal ya que se estará subiendo la guía de los desafíos de 14 días de verano además de otros videos interesantes de cara al final de la temporada número 9 de Fortnite el botón está ahí abajo, le picas es bastante fácil y ya que estás por ahí recuerda que puedes dejar tu like el cual apoya bastante al video y sin nada más que decir podemos comenzar bueno chicos vamos a ir rápidamente a cumplir este desafío, la verdad que está bastante sencillo si es que conoces las ubicaciones que es lo que te voy a decir en este video, recuerda que solo tienes que lanzar 3 fuegos artificiales y con eso completarías el desafío del día de hoy bueno vamos a dirigirnos a la primera ubicación que es en Albufera Apacible exactamente donde van a estar viendo en pantalla en el río que nos lleva al final del mapa, este fuego artificial se encuentra justo en la orilla de la playa junto a unos barcos pequeños que están en fila, exactamente son 3 barcos pequeños entonces ahí vamos a poder encontrar el primer fuego artificial que necesitamos descuiden que a mí no me aparezcan los fuegos artificiales, la ubicación esta ya está confirmada así que vámonos a la siguiente ubicación que es en Balsa Botín, justo en la zona que van a estar viendo en pantalla cerca de como un remolque donde siempre hay quads y tablas de surf en este caso pues en la orilla de este río va a estar el segundo fuego artificial que necesitamos para hacer este desafío el tercero lo podemos ubicar en el río que está cerca de Neopicados, de hecho está justo a un lado de esta ubicación y no vamos a poder ubicar mejor ya que hay un árbol y una casa como de piedra cerca de esta ubicación así que ahí lo vamos a poder ver y lo tenemos que lanzar también tenemos otra ubicación en una cascada cerca de Albufera Pasible de todas maneras van a ver donde les digo en pantalla, está cerca de un mini campamento pirata y encima de esa cascada debería estar otro fuego artificial por si no pueden agarrar uno de los anteriores en todo caso les voy a dejar un mapa en la pantalla donde salen todas las ubicaciones de fos artificiales que habrá en el mapa para que lo observen y ustedes vayan por su propia cuenta a estas ubicaciones bueno chicos hasta aquí el video de hoy, si es que te sirvió esta guía que te acabo de dar o las ubicaciones me lo puedes comentar acá abajo en los comentarios igualmente recuerda suscribirte ya que se estará subiendo la guía de los desafíos completa todos los días que salgan el botón está ahí abajo es bastante fácil de hacerlo igualmente puedes dejar tu like ya que apoyas bastante y me dices que te gustan este tipo de videos me puedes seguir por las redes sociales que estarán apareciendo en pantalla ahora mismo tanto Mixer como Twitter y unirte al servidor de Discord ya que ahí juego con las personas que estén activas y sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video o directo hasta luego, adiós, bye